Bienvenidos una semana más a nuestras noticias internacionales. En la interposición de querella criminal. Los niños católicos de Timor Oriental. Terminaremos como siempre con noticias de la Santa Sede. Comienzan a la elección de Gerón Leyen. Después a comentar noticias nacionales. Vistet ha sido detenido en total 12 veces. La libertad denuncia a comisiones obreras por oponerse a la libre elección de centros. Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana, les invitamos a escuchar las noticias del mundo y la Iglesia de más relevancia. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares. Nigeria. Ataque suicida contra Iglesia Católica. Reino Unido. Niñas de 13 años reciben anticonceptivos sin permiso de sus padres. Marsovia. El arzobispado advierte de que Halloween cultiva el ocultismo entre los niños. Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares. Gabriel. El niño sin pies que jugó al fútbol con Messi derriba el mito del aborto eugenésico. Comisiones Obreras en Córdoba compara a Cáritas con la mafia por abrir un economato social. Madrid acoge el XIV Congreso de Católicos y Vida Pública. Terminaremos con noticias de la Santa Sede. Los ataques contra la libertad religiosa en Nigeria son continuos. El domingo un terrorista suicida atentó contra la Iglesia Católica de Santa Rita en la ciudad de Caduna. Entre las muchas personas heridas de gravedad se encuentra el sacerdote, que en el momento del atentado estaba celebrando la Eucaristía en la parroquia. El arzobispo de Caduna, Monseñor Macio Nagoso, ha condenado este acto terrorista y ha señalado que el ataque suicida contra la Iglesia de Santa Rita ha sido un acto vil, bárbaro y horrible, que cualquier persona común solo puede condenar. Es impensable que alguien pueda cometer tales acciones, pero por desgracia sucede. El prelado ha realizado un llamamiento por radio a la calma y a la paz para que no surja la venganza. Cientos de miles de personas viven en campamentos de refugiados en Sudán del Sur. Es el caso de una madre de familia llamada Aoumi que nos cuenta su historia. Cuando el papa defiende el derecho a no tener que emigrar, se refiere también a personas como Aoumi. Hace tres meses tuvo que huir con su marido y sus hijos de Sudán. Como ella misma cuenta, llegó un momento en el que la violencia se hizo insoportable. La guerra y la violencia nos obligaron a abandonar nuestra casa. Éramos granjeros y allí teníamos cabras, ovejas, vacas. Lo dejamos todo cuando escapamos. Los soldados estaban siempre disparando y los bombardeos nunca cesaban. No tenían otra opción y tuvieron que dejarlo todo e irse a un campo de refugiados en Sudán del Sur. El viaje supuso un duro golpe. Mi esposo comenzó a sentirse mal. Se sentía fracasado al haber perdido todo. No podía quitarse esa idea de la cabeza. Además, sentía frustración al no poder dar nada mejor a sus hijos. Murió durante el viaje bajo un árbol. Oumí vive ahora en este campamento. No todos han tenido su misma suerte. Con resignación, dice que al menos ahora tiene algo con lo que alimentar a sus hijos. Cuando vivía en su casa, solo comían hojas de plantas. Por desgracia, la historia de Oumí no es la única. Según la ONU, cada día llegan unas 100 personas a este campamento en Sudán del Sur. Y ya son cerca de 200.000 en total. La secretaria general de Cáritas Cuba, Maritza Sánchez, ha señalado que llevará años la recuperación total del oriente de la isla, destruido por el reciente huracán Sandy. Y ha indicado que, a pesar de la adversidad, la Iglesia sigue haciendo todo lo que puede para llevar alivio y esperanza a los miles de damnificados. El daño ha sido muy profundo. El huracán prácticamente devastó la ciudad, todos sus municipios, los cultivos de café y plátano, entre otros, así como las comunicaciones, el servicio eléctrico, industrias e infraestructuras. También han resultado dañados el 90% de los templos de la archidiócesis de Santiago de Cuba, al igual que casas de religiosas y sacerdotes. La representante de Cáritas señala que el daño le sobrepasa con creces, pero la Iglesia está ahí presente, actuando hasta donde puede. Y por ello, busca lograr una colaboración oficial con las estructuras del Estado para poder ampliar su acción. Marisa Sánchez ha dicho que los sacerdotes siguen identificando cuáles son las familias más afectadas y es a través de ellos que se está llevando ayuda con alimentos y agua. En algunos de estos lugares se han organizado cocinas muy precarias para atender los casos más críticos. Además, la pastoral juvenil también está ayudando a levantar escombros. En el Reino Unido, niñas entre los 13 y 16 años han recibido implantes o inyecciones anticonceptivas por parte de enfermeras en sus propias escuelas sin que sus propios padres tengan conocimiento de estos hechos. Según ha informado el diario británico The Daily Telegraph, las enfermeras de las escuelas han realizado más de 900 de estos procedimientos anticonceptivos en los últimos dos años. El jefe ejecutivo de la Comunidad Médica Cristiana, Dr. Peter Sanders, ha subrayado que las relaciones sexuales a la edad de 16 años son ilegales y que facilitar ese comportamiento a espaldas de los padres no es profesional, es irresponsable y moralmente equivocado. Según ha informado el diario británico, los padres de las menores expresaron a inicios de este año su rotundo rechazo a que se inyecte o se implante anticonceptivos a sus hijas al enterarse de lo que estaba ocurriendo en las escuelas. Por su parte, el médico y político Philip Lee ha expresado su preocupación porque esta medida podría llevar a una mayor promiscuidad y al aumento de infecciones de transmisión sexual. Un obispo castrense de Colombia ha aportado, durante el recién celebrado sínodo, la idea de renovar la fe de soldados y policías para que sirvan mejor a la sociedad. Lo propuso Monseñor Fabio Suez Cummutis, obispo castrense en Colombia desde 2001. Lo que hay que llegar es con Jesús a ellos porque los militares y policías son muy sensibles a Dios, porque necesitan tener valores muy altos para ser responsables en el cumplimiento de su deber y también porque están muy cerca de la muerte, que es el riesgo que el servicio conlleva. Dice que en una sociedad secularizada, el cansancio, la indiferencia y la rutina pueden llevar a los cristianos a ser pesimistas. Por eso, desde 2003, trabajan por renovar la fe en América Latina. Desde el año 2003, tenemos un plan pastoral de nueva evangelización para anunciar a Cristo, para ser discípulos misioneros y para vivir en comunidad nuestra vida cristiana y tener el ímpetu de salir a anunciar a Jesús a nuestros militares y a nuestros policías de Colombia. El obispo castrense de Colombia invitó a vivir la nueva evangelización no como un plan estratégico, sino como una acción del Espíritu Santo. La Iglesia Católica de Polonia ha criticado duramente las prácticas satanistas propias de la fiesta de Halloween en un mensaje publicado en la página web de la Archidiócesis de Varsovia. La tradición de Halloween es el resultado de la propagación del ocultismo y la magia, afirma, y tiene sus raíces en el culto pagano a los espíritus y a un dios celta de la muerte. Anton Lavi, el fundador del satanismo moderno, manifestó que la noche del 31 de octubre a 1 de noviembre se da la celebración más grande de Lucifer, en la que se celebran violentos actos ocultistas. La Iglesia condena abiertamente tales prácticas. Varios obispos católicos del resto del país se han unido también a este mensaje contra las celebraciones paganas de Halloween, a las que califican de perjudiciales para el espíritu cristiano. Con el pretexto de diversión, con disfraces divertidos y dulces, nos invitan a niños, jóvenes y adultos a practicar el ocultismo, que está en contradicción con las enseñanzas de la Iglesia y la vocación del cristiano, concluye el mensaje de los obispos. El arzobispo, Monseñor Andrzej Ditzinga, ha pedido a los fieles que resistan al culto pagano a la muerte que supone Halloween y ha lanzado una llamada al sentido común para evitar que el mundo del oscuro, incluyendo demonios y vampiros, irrumpan en los colegios polacos ocultos bajo una falsa imagen de diversión. Este tipo de diversión, que tienta a los niños con dulces y caramelos, también plantea la posibilidad real de provocar un gran daño espiritual o incluso destruir la vida espiritual, añade el obispo, quien advierte de los peligros de la diversión irresponsable y anticristiana. El prelado apela a las actitudes maduras para conducir al crecimiento social, intelectual y espiritual de las generaciones más jóvenes. El protagonista de la saga de Batman, Christian Bale, ha entregado en New York un premio por la defensa de los derechos humanos a la activista aprobida invidente Chen Guangcheng por su labor en la lucha contra los abortos forzados en China y ha dicho que su tarea es propia de alguien valiente que inspira a otros. Al presentar el galardón, Christian Bale ha destacado el trabajo de la activista aprobida en nombre de las mujeres y los no nacidos que están sujetos a la política del hijo único en China. Refiriéndose a estos abortos como un verdadero horror, la estrella de Hollywood ha dicho que en este mundo insano Chen ha salido en defensa de las mujeres viviendo y promoviendo valores sencillos, valientes y universalmente admirados. Es por esta razón que fue encarcelado y golpeado durante más de cuatro años. Chen, por su parte, agradeciendo el premio, ha comentado que si todos en el mundo colocaran los derechos humanos primero, viviríamos en un mundo completamente diferente. El activista aprobida ha manifestado que este premio no es para él, sino que siente que está representando a todos los que viven en países que no son democráticos. Un documental que ya está circulando por algunos países denuncia este generocidio o asesinato masivo, particularmente de las niñas. En algunas partes de India o China es un gran riesgo para los bebés que aún no han nacido ser niñas. Y la inseguridad continúa incluso en aquellas que nacen. algunas son asesinadas por sus propios padres o a veces por el médico. Cuando vimos a mi hija, mi esposa vio la marca en su cuello. Nos dimos cuenta de que estaba muerta. Empezamos a llorar y a gritar. No podíamos entender cómo él simplemente la había matado. El documental denuncia un generocidio, un asesinato masivo para seleccionar por razón del género. La ONU calcula que cerca de 200 millones de niñas han desaparecido porque obligaron a abortar a sus madres o porque fueron abandonadas. Actualmente India y China matan más niñas de las que nacen cada año en Estados Unidos. El documental It's a Girl demuestra que muchas familias querrían quedarse con su bebé, pero en muchas ocasiones es más fácil decirlo que hacerlo. Querían saber si era niño o niña empezaron a amenazarme violentamente para que abortara. ¿Cómo puedo proteger a mis hijas? Hay personas que trabajan para la oficina del control de la natalidad en el pueblo. Se enteraron de mi embarazo. La película comenzó a proyectarse en septiembre. Viajará durante todo el año por Estados Unidos, Canadá, Australia, Bruselas y Reino Unido. El objetivo es dar a conocer este problema y con el tiempo lograr no solo cambiar las leyes sino también la cultura. Con una misa en la Basílica de San Marcos en Venecia, Italia, presidida por el patriarca Francesco Moraglia, los fieles han recordado este martes los 100 años del nacimiento de Juan Pablo I que tuvo lugar el 17 de octubre de 1912. Actualmente, Juan Pablo I, conocido como el Papa de la Sonrisa, está en camino hacia los altares. Su postulador, Enrico D'Alcóbolo, entregó a la Congregación para la Causa de los Santos la documentación que resume su vida, virtudes y obras. Se trata del paso previo antes de que un candidato sea declarado venerable. Hemos presentado este resumen coincidiendo con el centenario de su nacimiento y durante el sinodo de obispos. Es algo verdaderamente excepcional porque Juan Pablo I es un modelo para los obispos, para todos los obispos de la Iglesia. En el documento destacan las cualidades de catequista y comunicador de Juan Pablo I que fue elegido Papa el 26 de agosto de 1978 y murió 33 días después. Sin embargo, por ahora no ponen fechas en este proceso de canonización. El cardenal Angelo Amato respondió de esta manera. No fijamos los tiempos pero podemos decir que este será un tiempo de gracia, es decir, un tiempo dedicado a la oración para lograr un mayor conocimiento de la persona que estamos promoviendo a los altares. La documentación presentada incluye el caso de un posible milagro atribuido a la intercesión de Juan Pablo I médicamente inexplicable, la curación de un cáncer de estómago de un jornalero italiano. Se acaba de presentar en Roma un documental que muestra la historia del beato Jerzy Bopielusko, mártir polaco que luchó contra el comunismo. En la década de los 70 en pleno régimen comunista en Polonia un sacerdote alzó su voz por la libertad, la democracia y los derechos humanos. Se convirtió en el director espiritual de muchos trabajadores. Sus homilías eran emitidas por una radio contraria al régimen y fue uno de los líderes del sindicato Solidaridad. Se llamaba Jerzy Bopielusko. El 19 de octubre de 1984 fue secuestrado por tres funcionarios del Ministerio del Interior. Finalmente se encontró su cuerpo sin vida en las aguas de un lago. 28 años más tarde se ha presentado en Roma un documental que inmortaliza la historia de este polaco beatificado en 2010 por Benedicto XVI. Los hermanos de este sacerdote no faltaron a la cita. Recuerdo las últimas palabras de mi hermano en casa en septiembre de 1984 todo esto se hace por la fe y no por otra cosa porque con la fe podemos encontrar la alegría la verdad la recuerdo así nada podía turbar su paz interior porque encontraba la fuerza en la fe para lanzar su mensaje de amor y paz. Todo lo aprendió de su madre de nuestra madre la paciencia la fe la cercanía con los hermanos y los vecinos al igual que nuestra madre nunca usó la fuerza de las manos sino la fuerza de la palabra. El documental Messengers of Truth recopila imágenes reales del sacerdote polaco se estrenará en Estados Unidos en noviembre el resto de países tendrán que esperar un poco más hasta que se completen las traducciones. Juan Pablo II y Benedicto XVI lo mostraron como modelo para los sacerdotes de hecho a su beatificación el 6 de junio de 2010 en Varsovia, Polonia asistieron 1.600 sacerdotes un centenar de obispos y 150.000 personas. Pasamos al bloque nacional Gabriel Muniz es brasileño y tiene 11 años nació sin pies por una malformación congénita pero es un excepcional jugador de fútbol hace unos días conmovió a la sociedad española por haber cumplido un sueño de entrenar con el fútbol club Barcelona y jugar pelota con Lionel Messi para los líderes providas su historia desafía la ley que permite el aborto eugenésico en el país. Gabriel vive en un humilde hogar a 170 kilómetros al noroeste de Río de Janeiro va todos los días a la escuela en bicicleta y pasa su tiempo libre jugando al fútbol junto a sus amigos su increíble habilidad para el deporte le valió varias medallas escolares y la posibilidad de participar en julio pasado con una academia organizada por el club español en su país donde la prensa dio a conocer su conmovedora historia de superación ante la destreza del niño y su particular empeño el fútbol club Barcelona le ofreció costear un viaje a España para entrenar en la escuela del club por una semana y conocer al equipo incluyendo a Messi el niño dejó una lección de vida que los famosos jugadores no olvidarán para la doctora Gador Joya portavoz de la plataforma aprobida española Derecho a Vivir el caso de Gabriel llama a los españoles a reflexionar pues cuando hablamos de aborto eugenésico debemos recordar la atrocidad que supone sentenciar a muerte a un ser humano porque no cumple a un determinado nivel de calidad biológica ¿acaso alguien puede decir que es biológicamente perfecto? ¿acaso alguien puede otorgarse el poder dar el certificado de calidad a otro ser humano? se cuestiona la doctora Ignacio Arzuaga presidente de la plataforma Hazte Oír ha remarcado que Gabriel podría haber sido abortado según las leyes que consideran que hay quien merece vivir y quien no Arzuaga denuncia que hoy está en general más penado perjudicar a un animal en peligro de extinción que matar a un ser humano los mismos que no pueden soportar que un huevo de ave sea puesto en peligro son quienes apoyan el aborto ha criticado Hace una semana el cantante Bertín Osborne acudió al centro de congresos y exposiciones de Sevilla para asistir a la conferencia Lo que de verdad importa encuentro en el que el artista quiso compartir su dura experiencia con la enfermedad de su hijo Quique con lesión cerebral Bertín abrió su corazón para compartir con el auditorio la rabia que sintió cuando los médicos le dijeron que su hijo Quique no tenía ninguna esperanza de vida El médico les dijo Tenéis un hijo que va a ser sordo parapléjico no se va a mover va a ser un vegetal Bertín hacía esta advertencia al público Yo os digo que cualquier cosa que os cuenten no os la creáis porque es mentira no existe nada en el mundo que no pueda mejorar Y es que según comentó en la conferencia a Bertín y a su mujer Fabiola les aseguraron que su hijo Quique no pasaría de los dos años Hoy el pequeño tiene cinco años Cinco años que han estado cargados de una lucha incansable por parte del matrimonio Osborne quienes a través de su fundación no han parado de intentar ayudar a padres con su misma situación Como él ha dicho no me puedo morir sin saber que todos los padres que tengan la suerte de tener un hijo como el mío sepan lo que tienen que hacer cuando salgan del hospital Este hombre que lo ha tenido todo asegura que su escala de valores cambió cuando nació su hijo Quique y dice que lo único que le hace falta para ser feliz es poder disfrutar de la sonrisa de su pequeño durante cada mañana Yo me levanto todas las mañanas y doy gracias a Dios porque soy creyente de que mi vida haya sido la que ha sido mi familia sea la que es y Dios me dé salud para poder intentar que en el futuro sigan viviendo felices los que están a mi alrededor Todo esto he tenido la suerte de que durara muchos años muchísimos años y si os tengo que decir que ahora hoy soy más feliz que nunca porque por lo menos ahora sé seguro lo que de verdad es importante mi escala de valores cambió hace cinco años para bien ahora sé que la escala de valores que tengo es la que se debe tener y la que me hace feliz porque me puedo mirar al espejo y sentirme orgulloso de lo que veo antes no me pasaba eso El secretario provincial de comisiones obreras en Córdoba Rafael Rodríguez ha comparado a Cáritas con la mafia por abrir un economato en el popular barrio cordobés de Las Margaritas para 200 personas Este centro recientemente inaugurado por Monseñor Demetrio Fernández dispensará productos de primera necesidad por los que los usuarios que accederán al mismo con una tarjeta para evitar la picaresca solo pagarán un 20% de su valor el resto lo asume la institución caritativa eclesiástica Rodríguez afirmó que en este local se daba una discriminación en función de las creencias que se pueden tener Las reacciones desde el Obispado de Córdoba no se han hecho esperar En una nota le han recordado al dirigente sindicalista que a las personas que acceden a ese economato bajo ningún pretexto ni se les pregunta por su fe ni se solicita a su adhesión a la Iglesia Católica Como expresa la nota lamentamos profundamente la confusión que se desprende de esas declaraciones de este máximo representante sindical y aclaramos que cualquier persona o familia que se encuentre en situación de precariedad y o exclusión social siempre encontrará las puertas de Cáritas abiertas Por ello expresamos nuestro más profundo dolor en nombre de todos los voluntarios de Cáritas por comparar a esta organización caritativa con una organización criminal como es la mafia Cáritas cuenta con 900 voluntarios en Córdoba atendió en 2011 a más de 36.000 personas en riesgo de exclusión y precariedad económica Sus fondos asistenciales a nivel andaluz provienen en un 62% de aportaciones privadas de los fieles de las parroquias El 38% provienen de fondos públicos acogiéndose como otras ONGs a las ayudas que se brindan a este tipo de organizaciones El XIV Congreso de Católicos y Vida Pública organizado por la Universidad CEU San Pablo y la Asociación Católica de Propagandistas reunirá del 16 al 18 de noviembre en Madrid a más de 1.300 asistentes bajo el lema Un nuevo compromiso social y político del Concilio Vaticano II a la nueva evangelización Carlos Romero presidente de la Asociación Católica de Propagandistas ha explicado que el sentido de estos congresos es hacer presente en la vida pública la cultura católica por su parte el director del Congreso Rafael Ortega ha insistido en la idea de que los católicos no pueden estar en un iglú con miedo a salir y presentar su mensaje de ahí que esta edición estará particularmente abierta a los no creyentes que tendrán una participación destacada en él Entre los ponentes del Congreso destaca el embajador de España y ex ministro de Asuntos Exteriores Marcelino Oreja el obispo de Guadix Baza Ginés García Beltrán el primer ministro de la República de Hungría Víctor Orban y el eurodiputado Jaime Mayor Oreja previsiblemente se leerá también un mensaje del Papa Benedicto XVI como novedad destacará un homenaje al Beato Juan XXIII y un debate titulado Fe, Razón y Vida moderado por el periodista Ernesto Saenz de Buruaga y en el que participarán el catedrático de filosofía de la Universidad Complutense Gabriel Albiac el rector de la Universidad Eclesiástica San Damaso Javier María Prades y el ex embajador de España ante la Santa Sede Francisco Vázquez como ha explicado Carlos Romero este debate entre un agnóstico un socialista católico y un teólogo es un paso adelante en este diálogo entre creyentes y no creyentes al que el Papa invita para nuestro Congreso es una novedad importantísima porque estamos convencidos de que hay que ir más allá la nueva evangelización no se juega en los púlbitos sino en la calle Santa Sede el Papa afirma el derecho de los estados a regular los flujos migratorios la Santa Sede ha hecho público esta semana el mensaje del Papa para la 99 Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que se celebrará el 13 de enero de 2013 y que lleva por tema migraciones peregrinación de fe y esperanza en el mensaje se asegura que cada estado tiene el derecho de regular los flujos migratorios y adoptar medidas políticas dictadas por las exigencias generales del bien común pero siempre garantizando el respeto de la dignidad de toda persona humana El Santo Padre ha recordado que la integración de los emigrantes incluye derechos y deberes como ha subrayado antes incluso que el derecho a emigrar hay que reafirmar el derecho a no emigrar es decir a tener las condiciones para permanecer en la propia tierra Hace 500 años en la víspera de la fiesta de todos los santos el Papa Julio II inauguró la bóveda de la Capilla Sixtina pintada por Miguel Ángel el conocido artista pasó cuatro años trabajando a 20 metros de altura para completar su obra maestra que cubre una superficie de 1.100 metros cuadrados La Capilla Sixtina incluye frescos de otros grandes maestros del Renacimiento como son Botticelli y Perugino se constituye así en uno de los mayores atractivos de los museos vaticanos por su extraordinaria belleza Anualmente recibe la visita de unos 5 millones de personas lo que hace que cada día ingresen aproximadamente unas 30.000 personas por esa razón es posible que el Vaticano decida poner un límite menor para los visitantes con el fin de poder preservar este ingente patrimonio artístico ya que el sistema actual de climatización puesto en marcha hace 20 años ya no es suficiente para preservarla Cinco siglos después el Papa Benedicto XVI ha vuelto a presidir el rezo de las vísperas en este lugar como hiciera en aquel entonces el Papa Julio II La espectacular decoración con escenas de la Biblia como la creación del hombre o el pecado original han ofrecido un entorno perfecto para celebrar el día en que la Iglesia recuerda a todos los santos que no han podido ser canonizados oficialmente Como el Papa ha expresado las obras artísticas que lo decoran en particular los frescos encuentran en la liturgia su ambiente vital Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles Queridos hermanos y hermanas continuamos nuestra meditación sobre la fe católica partiendo de algunas preguntas ¿Tiene la fe solo un carácter personal individual? ¿Me interesa solo a mí? ¿La vivo solo? La fe es un acto eminentemente personal es una experiencia íntima Yo creo pero mi creer no es el resultado de una reflexión solitaria sino el fruto de una relación con Jesús en la que la fe me viene dada por Dios a través de la comunidad creyente que es la Iglesia La fe nace en la Iglesia conduce a ella y en ella se vive tenemos necesidad de la Iglesia para confirmar nuestra fe y hacer experiencias de los dones de Dios la palabra los sacramentos la gracia y el testimonio del amor ella nos da la garantía de que lo que creemos es el mensaje original de Cristo predicado para los apóstoles Saluda a los peregrinos de lengua española en particular a los miembros de la Asociación Mensajeros de la Paz que están celebrando las bodas de oro de su fundación invitándolos a que arraigados cada vez más en Cristo continúen siendo heraldos de la misericordia de Dios entre las personas más desprotegidas salud también a los demás grupos provenientes de España Argentina México y otros países latinoamericanos en el mundo aparentemente dominado por el individualismo la fe nos llama a ser iglesia portadores del amor de Dios para todo el género humano muchas gracias y hasta aquí nuestro informativo semanal esperamos que haya sido de su agrado recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net en ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés seguiremos estos días informando de las noticias de la iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión ayer, hoy y siempre la verdad muchas gracias por habernos acompañado les han informado Alejandra Medina e Isabel Jordán hasta la próxima semana Radio HM 88.9 FM te mantenemos informado y HM Televisión y HM Televisión y HM Televisión